Venimos a buscar mi moto, la 750, que ya está listo, sí, traje acá, esto es sí o sí importante y hay otro allá para la acompañante y esto es bueno porque hoy saco la moto acá del taller de Marcelo y está terminada, está impecable, me hizo toda la moto